Bien, en este video tutorial estaremos aprendiendo a como guardar ajustes preestablecidos para poder utilizarlo en otras fotografías. La imagen que tenemos acá, el resultado que tiene es un resultado monocromático, es decir, una imagen blanco y negro, pero no está blanco y negro de todo, sino que queda un color visible. Vamos a hacer el proceso y luego vamos a guardarlo. Vamos a darle a restaurar para que esté desde cero y en los paneles ubicados en el menú revelar, que ya lo hemos visto todo en videos anteriores de manera detallada, vamos a trabajar específicamente con el panel HCL, que quiere decir tono, saturación y luminancia. Entonces, aquí vamos a trabajar directamente con la saturación y vamos a poner todo en negativo, es decir, vamos a quitarle el color, excepto a los colores de nuestro interés. En este caso, vamos a dejar intacto el púlpura, vamos a dejar el azul y el púlpura, sí, esos dos. Vamos a poner un poquito más de púlpura, perfecto. Ok, una vez entonces realizado nuestro proceso, queremos guardarlo, nos vamos entonces al menú revelar que se encuentra acá arriba y simple y llanamente le damos a donde dice nuevo ajuste preestablecido. Repito, nuevo ajuste preestablecido, le damos acá y le ponemos un nombre, le voy a poner blanco y negro más azul. Muy bien, aquí si yo quiero puedo guardarla en la carpeta que trae Lightroom por defecto en cuanto a los ajustes que trae dicho programa o puedo crear una carpeta nueva, que ese es mi caso. Voy a crear una carpeta nueva y le voy a poner mis ajustes. Y le doy a crear. Aquí tengo la facilidad de seleccionar de los paneles del módulo revelar cuáles son los ajustes que yo quiero que aparezca en mi ajuste preestablecido. En mi caso lo voy a dejar intacto, pero ya usted puede seleccionar qué va y qué no va. Simple y llanamente ahora le damos a crear y ya tenemos este ajuste creado. Bien, entonces vamos a ver cómo trabaja. Supongamos que yo quiero seleccionar esta imagen que como ven es diferente, aunque es la misma modelo. Simple y llanamente dándole un clic a este ajuste que ya está creado, pues se aplica de forma automática. De manera que usted puede crear cuantos ajustes usted quiera y tenerlo, guardarlo para que al solo un clic usted pueda aplicarlo en cualquier fotografía de su interés.